¡Cuidado! En contra del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos no va a prestar atención a esta situación, tienen problemas más importantes que atender, como el problema de Croacia, Rusia, el problema justamente del Medio Oriente, como para atender el caso venezolano. Sin ser descorté, me da una triste gracia escuchar en bocas de los venezolanos los argumentos que los cubanos llevamos 50 años discutiendo de un lado o de otro. Yo creo que este señor Maduro, a que yo llamo coloquialmente el indocumentado, está en una situación muy difícil, que o cambia él y el sistema, o van a ocurrir cosas muy terribles en Venezuela. La caída, la salida, como se dice ahora un poco elegantemente, de Maduro, ya no está en manos de Maduro, está en manos más de la economía y de los militares. Maduro no tiene un control, no lo tuvo nunca. Los militares piensan por su lado, y se está abriendo paso la teoría muy plausible de que es que Maduro le promete a la MUD, a todos los factores de oposición, a la iglesia especialmente, que es un factor de oposición en Venezuela. Maduro le promete que sí, que no va a haber atropellos, pero los militares ven la cosa de otra manera, porque los militares tienen el temor muy explicable de que les pase lo que les pasó a los chilenos, a los argentinos, lo que les pasa a los militares cada vez que meten la mano. La gente está presionándolo, la gente no. Algunos sectores, que por cierto son muy activos en Miami, están presionándolo para que salgan y declaren una transición. Pero mientras tanto están diciendo que los van a enjuiciar a los Estados Unidos, que le van a meter represalias en los Estados Unidos, una lista de militares que encargan dos senadores de militares venezolanos, a quienes van a sancionar. Entonces, ¿cómo le van a decir a los militares, tumba Maduro y te vamos a sancionar? Todas las cosas tienen su momento. Y está el negocio, está el negocio por detrás. Un momento, en política no hay idealismo, se lo dicen a quien ha sido político, diputado, senador, secretario político nacional del partido de gobierno, amigo o enemigo íntimo de todos los presidentes. En política no hay sino negocios, porque esa es nuestra cultura occidental actual. Las embajadas de Venezuela y los consulados de Venezuela funcionan como fascinas de promoción, de sustento del proyecto político de ellos en el mundo. Ese cuento que nosotros tenemos representación diplomática, nosotros no. Ahí se emiten pasaportes para mantener la fachada. En realidad, esas estructuras están puestas para financiar candidatos políticos, para financiar manifestaciones, problemas, disturbios, en otros países. Como parte de un proceso de descomposición del modelo actual de democracia que tenemos y la imposición del modelo neototalitario. Y es lo que viene. De las grandes colas pasa a los tumultos, de los tumultos a los estallidos sociales. ¿Qué va a hacer un gobierno que se le acaba toda la posibilidad de mantener a flote una economía que destrozaron en 16 años de disparate? Sacará a la tropa, sacará a la tropa a la calle. Cuéntame, ¿por qué tú consideras que en este momento el presidente Obama menciona la palabra inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad de Estados Unidos? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la Casa Blanca tiene que proyectar una imagen de fuerza, de fortaleza, vamos a decir. Porque está siendo criticada por debilidad en todos los otros frentes internacionales. En este caso, está implementando la legislación que aprobó el Congreso, el Senado específicamente, en diciembre. Hay que recordar que la administración estaba en contra de esa legislación por muchos meses, hasta que después de las elecciones ya se rindieron, básicamente. Yo creo que hay que aplaudir, primero hay que aplaudir lo que ha hecho el presidente, pero desafortunadamente, como las otras cosas que hace la administración, a veces no tienen mucho sentido. ¿Consideras que decir palabras tan importantes como extraordinaria amenaza no tiene mucho sentido o son las palabras correctas en este momento? Las palabras están bien, pero ¿cómo justifica el presidente usar esas palabras cuando sanciona solamente a siete individuos, a siete venezolanos, por acciones que tomaron hace 13 meses? Porque si uno ve la parte de prensa de la Casa Blanca, dice que estos individuos, la mayoría de ellos tomaron acciones que requieren estas sanciones en febrero del 2014. Tiene razón, pero ¿por qué esperaron un año? Y porque ahora de pronto esta crisis, esta emergencia, esto debían haberlo hecho hace muchísimo tiempo. Bueno, esto tiene una importancia capital porque en Venezuela no funciona el Estado de Derecho, no hay tribunales, todos los tribunales están secuestrados. Si bien es cierto que en Venezuela no se cumple la Constitución, no se cumple el Estado de Derecho, a nivel internacional hay un gobierno que está actuando. ¿Qué han hecho los Estados Unidos? Primero, los senadores Menéndez, Rubio y la congresista Rosa Lettinen impulsaron una ley que el Congreso pagó, que se llama Ley de Protección a la Sociedad Civil Venezolana y a los Derechos Humanos. ¿Qué ha hecho la Casa Blanca? Implementar la ley que el Congreso de los Estados Unidos por unanimidad aprobó. ¿Qué implica la ley? No tiene nada que ver con Venezuela, es simplemente contra seis jerarcas militares, que son realmente seis delincuentes, adoptantes de muerte, violaciones a los derechos humanos, persecuciones, torturas, y una fiscal que es como una verdugo. Y de aquí al día que decidan hacer las elecciones pueden pasar muchas cosas, entre ellas el desabastecimiento que se va a radicalizar. Yo creo que para abril o mayo no habrán inventarios en Venezuela. Es una situación en la cual entonces se aprovecha esta decisión, yo creo, muy afortunada, yo sí creo que ha sido muy afortunada, porque es la primera vez que un gobierno, María Elvira, precisa los términos de la tragedia venezolana.